Y mami mueve, mueve, mueve Y si la ropa te pesa te la puede quitar Si la ropa te pesa te la puede quitar Porque la ropa suda, eso huele muy mal Porque la ropa suda, eso huele muy mal Y la última que lo bailo, salio pre ya La última que lo bailo, salio pre ya Porque se desespero, bailando el trá Porque se desespero, bailando el trá Y si tienes un tattoo, me lo puede enseñar Si tienes un tattoo, me lo puede enseñar Porque eso se ve bien sexy, bailando el trá Porque eso se ve bien sexy, bailando el trá ¿Y oye como dicen? A tu todos bien tú Y éstos no se perfectan papá Como esta vaina se nace Y yo me mamó Sí, papá Sigue de bruto Cintura Hasta otro tiempo Tra, 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 tra Y si es verdad que tú eres guapa, yo te voy a felicitar Si es verdad que tú eres guapa, venga a chapatar Pa' que venga a demostrar y que tú mueve el tra Pa' que venga a demostrar que tú mueve el tra Y si es así Eso es sencillo, te voy a jalar pa' acá, pa que vengas a demostrar que tú mueves el trah. Pa que vengas a demostrar que tú mueves el trah. Y oye como dice, tra, 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 y tra, 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 tra. La tumba ha corrido y... Esa jeba está de ataque. Ella no come aguacate. Cintura, 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 cintura. Y dice Esa llamo un chin del tattoo Esa llamo un chin del tattoo ¿Todo me lo tienes? Esa llamo un chin del tattoo Esa llamo un chin su tattoo Esa llamo un chin su tattoo Y dice A tu pa tiempo So You know what to do right Vamos Hay que mandarle una seguridad a mi Ramón A aquel un frío era loco por robarse a un frío